Tremendo concierto organizó la estación de radio 102.9 y el show de Raúl Brindis y Copito para recaudar dinero y así comprar juguetes a los niños de bajos recursos de Houston. Raúl Brindis les dio la bienvenida al Juguetón 2009 a los horóscopos de Durango que colaboraron con su presentación en esta noble causa. Fíjate que Raúl nos hizo la invitación y nosotros encantas, queremos muchísimo Raúl, es bien buena onda desde que empezamos en el grupo, siempre nos ha apoyado y es bien amable, nos ve y nos saluda y tenemos muchos fans que son niños que para nosotros es muy importante, ayer estuvimos en un evento igual también no más que en Milwaukee para el juguete para los niños y es algo muy importante para poder dar a la comunidad. Las super sexys cantantes nos comentaron en dónde pasarán las fiestas navideñas. Pues como aquí mi hermana decidió casarse e irse a Denven, entonces la verdad que yo ya no cuento tanto así con su bella presencia. No, no, tú puedes ir o yo puedo... Sí, pero no quiero ir. Pero vamos, voy a ver si... Yo te dije que yo quiero estar en casa. Estoy pensando en pasar la mitad en Chicago y la mitad en Denver de mis vacaciones. Vicky aquí nos comentó que en estas épocas de fiestas es cuando más extraña tener una pareja. No, no hay galán, no hay galán, este... Y pues qué lástima porque a mí me encanta estar enamorada, de verdad, se siente bonito y este... pero pues bueno, no lo estoy buscando porque ya ves que siempre que lo busca uno siempre encuentra lo que no quiere, verdad, y pues el que llegue, el que llegue va a ser el... ¿Qué consejos le das tú que eres tú? Bueno, no es que llegue, ¿verdad? No, tampoco. No, no, me va a llegar, digo. Pues no le damos consejos, el Soror Manager y yo somos la que estamos recibiendo aplicaciones para ver quién nos guste. Los chicos de Viva el Sueño también donaron su presentación. Aquí Cristina interpretó Mucha Mujer para Ti, canción inédita de su nuevo disco. Ya está mi disco, por primera vez voy a entrar a cantarla y ojalá a la gente le guste, lo hice y lo grabé con todo mi corazón y creo que ese es el regalo, es mi premio. La cantante nos habló con mucha emoción de lo que Viva el Sueño ha traído a su carrera artística. Ayer fui con el presidente de mi isquera, va a haber aventura, o sea, lo que jamás en la vida me había pasado, que tocaba las puertas y pues no era yo nadie, y ahora gracias a este programa, pues ahora sí mi isquera me pela y estamos haciendo cosas bien espectaculares y ojalá a ustedes les guste. Estos artistas enloquecieron a su público por más de seis horas con el único objetivo de recaudar juguetes para los niños que más lo necesitan. Los juguetes que se recauden serán entregados el próximo 20 de diciembre. Desde Houston, Texas, Ana Osoyo, Escándalo TV.